hola a todos bienvenidos a mi canal a net arte y scrap y en el día de hoy tenemos vídeo colaboración con la tienda o la marca globeland te voy a dejar el enlace en la cajita de información aquí vas a ver el nombre y el enlace donde puedes conseguir estos productos en el día de hoy específicamente vamos a hacer unos lindos lazitos con estos tres sets de troqueles que los puedes conseguir a través de la tienda de bibi craft así que también te voy a dejar bueno te voy a dejar el enlace ahí de la página de ellos y el enlace de este producto si todavía lo tienen disponible creo que si todavía está así que con él vamos a hacer unos lazitos en un vídeo anterior les mostré los productos que me llegaron de esa tienda de bibi craft así que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí en la esquinita para que lo puedas ver recuerda suscríbete al canal activa la campanita y marca todo para que youtube te avise cuando salgan vídeos como éste y deja tu like así que vamos a comenzar el proceso y ya lleva adelante el proceso de cortar de troquelar con estas piezas este de aquí por lo voy a intentar aquí como ustedes utilizando las tintas distrés oxide así que así nada más fácilmente con un entintador la entintando los bordes para darle un poquito más de elegancia a nuestros lazitos aquí tenemos lo que es la base del lazo y de verdad que estos troqueles cortan súper bien se salen solitos de el truque lado en el vídeo que les mostré de compras creo que les mostré por ahí una una muestra de cuando los corte ok pues vamos a ir formando nuestros lazitos este que está aquí que es este grandote que lo vemos por aquí cortado lo corte en estos dos estilos o colores de cartulina en este de acá no corte esta pieza pero en esta similar aquí así que éste no incluye una dos tres cuatro piezas y para formar lo que es la parte del lazo pues le vamos a dar aquí un poquito de forma con un huesito o puedes usar un marcador o con cualquier cosa que tengas así este que sea así como redondo le podemos dar ahí un poquito de forma le vamos a poner pega por aquí y ahí ponemos lo que es la parte de atrás del lazo voy a ponerle por aquí este clip mientras se seca y a las alitas también le vamos a instintar un poquito los bordes y el centro le podemos colocar infinidad de adornos quizás una flor alguna piedrita bonita hay un brillito así que miren cómo es el troquel y cómo queda el lastito al doblarse por la mitad y como le dimos volumen pues nos queda así paradito y le voy a doblar un poquito estas alitas y colocamos pegamento en el centro y esta es la parte de aquí del centro que se la podemos pegar si queremos si no le podemos pegar alguna otra cosita ahí vamos a ver qué tal queda porque la veo como tan ancha me parece que esta pieza es como demasiado ancha si le voy a cortar un poquito y ahí sí la podemos pegar ok ahora voy a hacer este mientras se va secando uno que tengo por aquí pegadito que quiero mostrarles algo que voy a hacer con él y este como ven viene con esta parte aquí al principio yo no sabía si esa parte era si se la podía quitar o no pensaba que era como una decoración pero realmente lo que ayuda es al doblez del del lazo así que vamos a verlo por aquí para que vean cómo queda es que le da una forma muy bonita al lazo así que también le vamos a dar aquí un poquito de volumen y vean que cuando lo vamos a doblar entonces desaparece esa forma del diamante pero nos queda aquí este doblez tan bonito y nos hace entonces como una especie de mariposa o lazo doble vamos a pegarlo para que lo puedan ver mejor miren cómo queda deja que se seque bien entonces tenemos la base del lazo y tenemos también estas alitas que vienen incluidas ahí entonces este yo creo que si lo puedo poner así y poner el lazo por aquí ven entonces ahí se ven un poquito las alitas vamos a entintar también las alitas miren qué bonitos van quedando este lo hice con esta otra cartulina le hice las alitas con esta cartulina espejo y le añadiré esta piedrita miren el azul que les mostré cómo lo hice este también le vamos a poner una de estas piedritas que se ven tan bonitas más bien esta parte chiquita que usamos para que usamos para cerrar el lazo como ven lo tapamos poniéndole algo ahí pero realmente eso nos sirve para nos ayuda para cerrar el lazo que se quede todo junto así que miren qué bonita estas dos versiones me encanta me encanta este lazo me encanta hasta ahora es mi favorito veamos ahora cómo nos va a ir con el otro pero este que tengo aquí que ya creo que se secó lo quiero montar en este clip así que antes de pegarle esta parte que es la del centro pues le voy a poner aquí este clip creo que primero le voy a poner aquí un poquito de pega caliente para pegarle este clip y me voy a ayudar con esto mismo para aguantar el clip sostenerlo ahí que me quede ajustadito y no se vaya a caer como quedó aquí le hice un lacito con este hilo de rafia lo pegué ahí con la pega caliente y le añadí a esta otra piedrita miren qué bonito quedó y si lo ponemos por aquí como para ver cómo queda el clip lo ponemos acá miren qué chulo qué chulo, qué chulo ahora sí vamos a hacer este que trae dos lazos no sé si les comenté al principio pero este trae dos lazitos aquí lo pueden ver y en este caso todavía tengo que sacarle estas puntitas que tienen ahí que se me olvidó sacárselas y entonces cuando lo corté aquí pues me salen marcaditas ahí esas puntitas así que tengo que quitarle eso que tiene ahí que es lo que estos alambritos es donde vienen unidas las piezas y eso se lo tenemos que sacar para que nos corte bien entonces en el video anterior vieron que eso lo que venía aquí eran estas estrellitas estas estrellitas ustedes las pueden cortar ahí dentro del lacito para que les haga este corte pero en este caso yo decidí cortarla aparte así que las corté le corté la parte del lazo sin esto para que entonces me quede así y entonces las estrellitas mírenlas por aquí como las corté así solitas en esta misma cartulina espejo que he estado usando así que vamos a montarlo así que vamos a ver Gracias por ver el video. Y por aquí ya tenemos los lazitos ya terminados. Lo que hicimos primero fueron estos. Este que lo dejé así con esta florecita. Es una florecita de resina. En este color es como un color rosado oscuro. Y por detrás simplemente así. Y este que entonces lo montamos en este clip. Aquí le podemos poner algo para que se vea más bonito. Quizás otro pedacito de cartulina. Quizás podemos cortar otra base de estas. En esta misma cartulina. Y pegarla por acá para que cubra esta parte y no se vea así blanco. Y tampoco se vea esto. Así que le cubrimos ahí. Esa parte. Y pues este fue con este troquel. Entonces con este troquel hicimos estos dos estilos. Qué bonitos se ven. Este me gusta más. De los dos, este me gusta más. Y este de acá lo monté en este clip. En este pinchecito de madera. Así que ahí está. Y este que hicimos con el lazo de unicornios. Este trae dos tamaños. Como pueden ver. Uno más grande. Y el otro más pequeñito. Así que vean qué bonitos quedan. Este también lo monté en un pinchecito de madera. Son de estos pinchecitos que vienen así pequeños de la tienda china. Y este lo he dejado así sencillito. Miren qué bonito queda con esas estrellitas. Que vienen con el mismo troquel. Y la parte del cuernito del unicornio. Con esa cartulina de espejo y la decente que me encanta. Así que aquí están los lacitos. ¿Cuál de todos es tu favorito? De estos, este es mi favorito. De estos, este es mi favorito. De estos, yo creo que los dos. Los dos me encantan. Y pues me dejas la votación aquí abajo en los comentarios. Ya sabes que los enlaces de estos lacitos están aquí abajito. Es un set que viene junto. Bueno, si es un conjunto de troqueles que vienen estos tres sets. Y los consigues en la tienda de BB Craft. En el enlace de la página web. También está aquí abajito. Y pues nada, espero que me dejen su like. Compartan este video. Y recuerda, antes de irte, suscribirte. Activa la campanita para que YouTube te avise. Cada vez que salga un video nuevo en este canal. Así que eso es todo por el momento. Espero que sigan divirtiéndose y creando algo hermoso. Será hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!